Y le pido adiós Un minuto en la chuleta, pero no puedo hacerlo Conflicto con mi meta Y le pido adiós Un minuto en la chuleta, lo que él me dio Vale más que dos o tres veces Eso no importa, papá Yo no voy a quitarme Eso no importa, papá Yo tiro para adelante Eso no importa, papá Yo no voy a quitarme Eso no importa, no importa, no importa Mi disco no vende No hay colabo con Shakira Canto versos al que inventó Lo que tú respiras Me invitaron al cacerío a cantar Me tiraron piedra Me apagaron la luna Me refiero Los políticos van al revés Los pobres van al pobre Dan al rico y no lo quieren Conocí al hermano de la nuera Del tío del sobrino De la abuela del lleno Del padrino El cuñón materno que dejó Pa' power a ver sí Y al negociar la cuestión del LP El vino y le tuve que establecer Esto no es secular No es gospel Esto es de Emanuel Y le pido adiós Un minuto en la chuleta Pero no puedo hacerlo Pues conflique con mi meta Y le pido adiós Un minuto en la chuleta Lo que el me dio Vale mas que dos o tres pesetas Y le pido adiós Un minuto en la chuleta, pero no puedo hacerlo Pues conflicto con mi meta y le pido adiós Un minuto en la chuleta, lo que él me dio Vale más que dos o tres pesetas Querían aprender rap, compraron mi disco Pero no devolvieron porque solo hablo de Cristo Dijeron que le pide a ti y a Margarita Wilkins Y que me vieron en la esquina tomándome Me saca que quieran que imite a Tupac Me saca el incremento en la matrícula En ropa, peor, el amigo en el baño Y hace un himno Y está por tu lado pa' convertirse en villancico Confábula, en nuestra contra confabula Y no te escuchas tanto que tus orejas cometen gula No le canto a las patatas de la gata Ni la mata que arrebata Y tengo un gozo que no acaba Y nada más sana No importa papá, yo no voy a quitarme Eso no importa papá, yo tiro para adelante Eso no importa papá, yo no voy a quitarme Eso no importa, no importa, no importa Y le pido adiós Un minuto en la chuleta pero No puedo hacerlo porque conflicto con mi meta Y le pido adiós Un minuto en la chuleta lo que él me dio Vale más que dos o tres pesetas Y le pido adiós Un minuto en la chuleta pero No puedo hacerlo porque conflicto con mi meta Y le pido adiós Un minuto en la chuleta lo que él me dio Vale más que dos o tres pesetas Papá, si nosotros estamos aquí para hacer música Y tú lo sabes Esto es de verdad, esto no es letra sintética Escobar La Cristonita no falla Third Day Music No falla Si que es music Y eso este Lamentable pero le vamos a tumbar el kiosco UB40 Cristonita Azúcar Este Eso es todo, muchas gracias ¡Suscríbete al canal!